Ahora tenemos labor en conducción masculina y como estoy nominado yo, dame una mano. Labor en conducción masculina, ah, los nominados son... Claro, lo vemos, para ver, para ver, lo vemos, lo vemos primero. Los nominados son, atención, a ver. Labor en conducción masculina. ¿Acá está la respuesta ya o no? No, no, sí. Darío Barassi, 100 argentinos dicen y ahora caigo, el 13. No sé si lo odio o lo amo. Santiago del Moro, gran hermano Telefe. Y hoy Umbro se va a su casa. La primera vez de los 3 millones. Guido Katska, los 8 escalones de los 3 millones, el 13. La noche arranca. Claudio Rigoli, Telenueve Central, el 9. Lo que ocurrió allí en secundalación de la ciudad de Córdoba. Adelante, Adrián. Y el ganador es. Siempre me gustó decir eso. ¿Cómo me gusta decir esto? El ganador es. Se lo merece, buen conductor, ¿eh? Me encantaría tenerlo en mi canal. Santiago del Moro. Entrega por otra, Santos Budrici. Este es este otro. Gracias. Sí, yo es el tuyo. Muchas gracias. La voy a hacer rápida porque la noche es larga. He apurado a todo el mundo, pero para que esto termine más temprano. Esto es el resultado de la pasión ante todo, del trabajo en equipo. Nosotros somos el resultado de mucha, mucha gente. Y este fue el sueño que yo inicié en mi 3 algarrobo natal. Soportado por mi familia, por mis dos hermanas hermosas, mis viejos queridos. Y pude conformar una familia divina con mi mujer, mis tres hijitas. Y con todos los amigos, compañeros de laburo que me soportan. Gracias Telefe. Y gracias a la gente que me dio laburo toda la vida. Y al público más que nada. Gracias infinitas. Y por mucho Martín Fierro más. Saludos a mis compañeros. Es una pena que no esté Guido. Guido, para vos también hermano. Gracias.